Castor además de estar preocupado por la resistencia y la calidad de sus productos, también se preocupa por la personalización de esto a qué se refiere. Hay ocasiones que nos piden logotipos o colores especiales, con la finalidad de que en el lugar donde van a ser instaladas, den una mejor apariencia. Por eso, también nosotros presentamos o fabricamos piezas de ciertos colores. En especial el negro es muy elegante y combina con muchos acabados que están haciendo en el gobierno. Por eso, nosotros también ofrecemos las piezas en colores o multicolores. Los logotipos también los podemos hacer de diferentes colores. Todo depende del tamaño y de la pieza en que estemos trabajando.